El término fascismo... Mi propuesta sería que jugar un micrófono para los pensados. ¡Fuera fascista de la universidad! 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 ¿Por qué no tomáis un micrófono y tomáis la palabra? ¿Podéis entregarles un micrófono a esos estudiantes, por favor? ¡Fuera fascista de la universidad! Querría escuchar vuestros argumentos. No hace falta gritar. Creo que cuando uno viene a la universidad y hay estudiantes que legítimamente protestan, la obligación de quien se sienta aquí y más si tiene responsabilidades de gobierno es escuchar. Y yo quiero escucharos. Aplausos 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 Aplausos